Hola, mi amigo, ¿y tú? Sabes que tengo una locura a la ota y comida de lata Esa lata que coge, mueve los rincones y puro pecho ¡Ay! Las huevas que han venido ahí se bailan en Japón Las huevas que han venido ahí se jose en Japón Los mismos que en la China lo bailan y acordeo Los mismos que en la China lo bailan y acordeo Yo voy para la China Yo voy para la China Yo voy para la China a comerlo y junto a la ota y con lata y con pie de lata y con pie de lata y el desfabroso y a comerlo y con pie de lata y con pie de lata y con pie de lata ¡Ay! ¡Ay! ¡Oy! ¡Ay! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!